Y los chicos sufren también Bueno, Gastón Solnicki es uno de los directores que nos ha visitado en Mendoza en el Uafisi para presentar sus películas Comentanos de lo que acabamos de ver Una película que por ahí trata de popularizar un tipo de música que suele ser o está el prejuicio de que suele ser bastante clasicista Sí, es una buena manera de ponerlo No sé si la palabra popularizar, pero sin duda de extender o de bajar Música que es falsamente, de hecho no es música clásica tampoco es música actual, es música compuesta hace varias décadas pero no es música que le da la espalda al público no tiene que ver con esta idea del arte contemporáneo, gélido y cerrado sino que de por sí son obras, y creo que mi película también lo es que están abiertas a un público El problema es cómo hacen para llegar a ese público la gente quiere seguir escuchando a Mozart y a Haydn y no los culpo Bueno, Sudden debe ser una película que, bueno, ahora vos me vas a corregir debe durar cuánto, una hora, una hora y algo Bueno, pero me imagino la cantidad de horas que quedaron fuera de la película ¿Cómo fue ese proceso de selección tan arduo, de tanto laburo? Se ponen a hacer realmente muchas películas bien distintas con casi 200 horas de material es un proceso muy caótico, alineal, muy organizado que hago en conjunto con una colega muy cercana que se llama Andrea Kleinman que es como una especie de coautora de ambas películas son películas que se hacen sin guión que están escritas propiamente en el proceso de postproducción ¿Y qué sensación te trae de que después de algunos años esta película tenga un reestreno? Para mí es algo muy emotivo son muchos años de mi vida puestos literalmente al servicio de ambos de esta película y son hitos en mi vida terminar películas y suben de alguna manera, como te decía es un problema en las cadenas de los circuitos de postproducción es una película que no tuvo una chance justa que podría haber llegado realmente a mucha más gente pero por cómo está organizado el cine y el circuito de distribución es una película que realmente no ha sido muy vista La segunda obra, Papirocent, sí va a tener esa posibilidad de tener al público enfrente porque todavía no se estrena en Buenos Aires pero comentarle a la gente de qué se trata para ver si incentivamos a que la vean A diferencia de Sudden, tuvo un recibimiento realmente oficial bueno, muy importante porque ganó el premio principal del Bafisi entonces eso naturalmente le abre un montón de puertas que Sudden no tuvo es una película que tiene que ver con mi familia una película exorcista, muy personal que filmé a lo largo de 12 años de mi vida pero que también involucra materiales durante 60 años son cuatro generaciones en mi familia, digamos se podría decir que tiene que ver con ciertos fantasmas del pasado a luz de los vínculos presentes Bueno, pero si estuviste tanto tiempo grabando me imagino cómo fue el caos de integrar distintos soportes ¿Cómo fue eso? Fue realmente muy complejo como hacer un barroco, un mosaico como encontrar ahí esa coherencia incluso técnica porque es un rompecabezas en todos los niveles elegir las piezas, hacerlas encajar y sin forzarlas buscar los materiales imagínate condensar 60 años la historia de una familia en 73 minutos es algo realmente complejo y ambicioso Estás contento con el resultado de las dos películas ahora, con este proceso tan arduo como venimos hablando cuando empezaste en un momento a pensar tanto en las dos películas, en Papirosan también realmente tenías la idea de que iba a quedar como quedó te sentaste, viste la película finalizada y dijiste esto es lo que yo pretendía o fueron para otro lado las películas Mirá, yo no tenía una idea muy clara de hacia dónde iba hay menos, bueno, ninguna de las dos realmente hay como un acto o sea, salir de la inercia es lo más difícil y eso nace para mí no de sentarse frente a un papel y digamos, eso es otro tipo de oficio que todavía me cuesta mucho como salir a enunciar y elegir lo que uno necesita en el papel entonces ambos proyectos nacieron de algo que a mí me resulta más sensual que es salir a filmar y elegir ciertos lugares y ciertas personas que amo y creo que en definitiva esa es la manera por la cual hago películas hasta aquí como una forma de estar cerca de esos lugares de esas personas y después a partir del material que se genera bueno, con esta colega que te comento se busca una forma creo que tiene mucho en común con el proceso de factura del vino yo sé que lo digo porque estoy en Mendoza y porque esta semana estos días estoy cercano de eso si bien todavía no fui a una bodega pero es un proceso muy extraño donde uno no puede realmente saber hacia dónde va convengamos que uno sabe que está haciendo un vino y uno sabe que está haciendo una película pero no sabe realmente hacia dónde va lo puede hacer con las mejores uvas lo puede hacer queriendo como ganar dinero estafando a la gente hay muchas formas pero lo cierto es que no es muy claro incluso hay vinos que pueden estar muertos un tiempo y después renacen de la nada es tan joven todo lo que pasa con mis películas pero con la historia del cine en general es realmente muy temprano para sacar muchas conclusiones no desde la idea de comprobar, demostrar eso no me interesa porque no tengo mucho para demostrar ¿proyectos? ¿qué estás preparando ahora? estoy con un nuevo proyecto que se llama Vital Park y que es comisionado por el Teatro Colón en el contexto de los 100 años de una obra de Stravinsky que se llama La Consagración de la Primavera y no te puedo decir mucho porque no sé nada salvo que me interesan ciertas figuras y otra vez está una pieza digamos paradigmática de la historia de la música a mí me parece un momento interesante para el cine argentino porque está realmente más abierta la posibilidad de acceder a los materiales que se necesitan para empezar a desarrollar un lenguaje para hacer películas hay mucha gente haciendo películas y alguna gente las hace realmente con sinceridad y eso eventualmente da buenos frutos pero bueno también digo me parece un poco temprano para qué sé yo está un poco embarrada la cancha hay como mucha gente haciendo películas muchas películas es difícil saber salvo algunas películas particulares pero bueno el Bafisi por suerte existe un saludo para la gente de Boomerang y muchas gracias gracias